¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy Rivenskiller y una semana más hemos llegado a su mejor día. Estamos en la noche del martes, o cuando quiera que estéis viendo esto, da igual. El caso es que estamos en Destruyendo Pokémon, una sección que ha llegado a cambiar el refranero histórico. Antes era en martes, ni te cases ni te embarques, y en la actualidad es los martes, peleas y combates. ¿Qué hacemos en esta sección? Estamos jugando el mejor equipo Pokémon competitivo posible para alcanzar también la mayor cantidad de racha de victorias consecutivas posibles, siempre en combates sin cortes. El récord se ha situado en 18 victorias, algo que cada vez que lo pronuncio me parece una aberración mayor, y en la actualidad estamos jugando con 4 victorias consecutivas, es decir, si conseguimos la siguiente, será la quinta. Ya hemos visto a este equipo un millón de veces, así que voy a pasar un poquito de puntillas. Tenemos a Sergio Gramos de Coca, como veis, para bustear si poder barrer. Exactamente igual que Rodrigo Díaz de Vivar, el Zid dándolo todo. El andorusiano, el Pokémon Eterno, está con el pañuelo en Ciorechón, y tenemos a Colminardo. Un Pokémon buenísimo, que además la mete y la saca si quiere, por supuesto. Estoy haciendo referencia a las rocas, o hileras de putillas, o lo que haga falta. Luego tenemos al Sinischa, que ojo, no está funcionando muy bien, pero no tiene la culpa este Pokémon. La culpa es que este equipo languidece de demasiadas debilidades comunes, y eso es un verdadero problemón. Y en último lugar, tenemos a Oggerpong. Pokémon, ojito a la rima loca que me acabo de marcar, ya sabéis, cada vez que hay un pareado, si podéis dejar un like cardo, se agradece. El caso es que este Pokémon va empapando allá por donde va pasando. Es un auténtico crack, siempre y cuando no falle el carantoñazo, por supuesto. Y ahora, vamos a buscar Batayuki, y ojo, espero que no me dé problemas de conexión, porque últimamente me está dando problemas de conexión, y eso es algo que no entiendo. Si alguien me puede ayudar, por favor, que me lo diga, porque empiezo buscando un contrincante, entro al lobby del contrincante, y resulta que después me da un error. ¿Alguien sabe por qué se produce eso? ¿O a alguien le ha pasado eso? Como veis, ahora el combate va adelante, pero es que a veces ahí me da una pantalla de error, y tengo que resetear Rute, resetear la Switch, a veces va, a veces no va. Es una auténtica locura, y es un quebradero de cabeza. También os digo una cosa, antes de ver el equipo de Lorenzo, ¡Madre mía, Lorenzo! ¡Jorge Lorenzo, cuidadito, Lorenzo! En esta sección, no sé por qué, tocan los mejores jugadores de su casa. Cuando juego normalmente, me toca un buen jugador de cada 10 batallas. Aquí, cada batalla es el mejor jugador de su casa. ¿Alguien tiene una explicación a por qué sucede esto? Y resulta que ha vuelto a pasar. ¡Mar, se ha vuelto a ocurrir! Lleva dos Pokémon baneados en la actualidad, algo que tampoco es muy complicado, porque prácticamente todos han sido baneados en Smog, sería Gliscor, y sería también el Urshifu, ya veremos si es Urshifullado, o el Urshifu, que va empapando a la peña, exactamente igual que el Ogre, por máscara fuente. Yo espero que sea el fluido, porque como sea el Urshifullado, como sea el estilo brusco, estamos jodidos, porque el estilo brusco es un borracho, toma un buen Lambrusco, y ese Lambrusco no nos gusta, no nos hace gracia ninguna. No sé con quién voy a comenzar, lo único que sé es que ese Gliscor, es de los pocos Pokémon que me ha alegrado que fueran baneados, porque creedme que Gliscor es un verdadero dolor, pero es que es un dolor tan grande, tan enorme, tan gigante, que no tiene sentido ninguno. Entonces, tampoco sé muy bien lo que va a pasar por aquí, yo voy a comenzar con Colminardo, por si se le ocurre comenzar con Gliscor, y claro, a ver, si comienza con Gliscor vamos a tener un pequeño problema, y es que puede llegar a tener el Protechoni. Vamos a rezar que no, si comienza con Gliscor, que no tenga Protechoni, pero eso es prácticamente un imposible, lo más seguro es que tenga el Protección y me acabe comiendo otro Soberano Pollón. Hay que hacer virguerías para poder bajar un Gliscor de vida. Tenemos al Pokémon adecuado, que es el Ogreporno, previendo así un poquito, vale, comienza con Rilabum, todo mal. Todo mal, todo mal, Rilabum te quiero, Rilabum, Rilabum, en el mundo entero, madre mía, Rilabumer. Si le meto a Sinistra, voy a tener una doble recuperación, y esa sería la idea, a ver, si me hace ya la Predic, y me tira el desarmaco de Sobaco, entonces yo ya digo, mira, me ha tocado contra el mejor, no, me ha tocado contra Jesucristo resucitado. Va con el pito impulso, perfecto, lo sabía. Aquí no hay ninguna clase de problemática. Como veis, sabía que me iba a quitar poca vida, tenemos restos, tenemos la fumada del campo de hierba, por lo tanto, estamos bastante, bastante cómodos, por no decir excesivamente cómodos. Y es ahora cuando tenemos que empezar a liar la parda, claro, evidentemente, ahora sí que me va a tirar el desarmaco de Sobaco. A lo mejor cambia de Pokémon, pero no pasaría nada tampoco. Va con el desarmaco de Sobaco, me mete una hostia que yo no me la puedo creer, no sé vosotros, yo desde luego no me creo la hostia que me acaba de marcar este Rilabumer que no está encerrado, y aún así me ha mentado la madre el cabrón. ¡Vaya paliza! ¡Me ha metido, chicos! ¡Joder! Pues a menos uno, y sin objeto, ¿qué creéis? ¿Que es dos hits que yo o que no? ¡Joder! Voy a hacer otro absorbente de fuerza, no me fío, tío, no me fío, joder. ¡No me fío, chicos! ¡Me cago en todo, joder! ¡El miedo! ¡El miedo! La verdad que me funciona bastante mejor el sinistra defensivo, físico. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Oye, una pregunta, ¿por qué desde que juego este equipo, cuya debilidad es Hydreigon, la verdad, porque Hydreigon es una puta debilidad enorme, todos me sacan Hydreigon? ¿Alguien es capaz de ofrecerme algo al respecto? ¿Alguien es capaz de darme alguna opinión a por qué Hydreigon está día sí día también en todos los equipos a los cuales me acabo enfrentando? Utiliza el pulso Dragonaco, ¿vale? Perfecto, espero que esté encerrado, la verdad. Porque ahora si me mete el pulso Umbriame, por lo menos va a pulsos. Igual que la polla de Johnny Sins, que también va a pulsos, sobre todo en momentos antes de alcanzar ciertos detalles. Pero bueno, seguimos recuperando vida gracias a la fumadiña. Y claro, a ver, estamos aquí a más uno en defensa especial. Voy a probar un coñón batidor, pero por los loles, por las risas, por los cajas, porque está el campo de hierba, porque me bostea un poquito el movimiento de tipo planta y demás. Yo creo que está encerrado, creo que va a ser Pañueloncio de Choni. Por eso se está pensando bastante este turno. Él sabe que le hice varias Predichonis, a lo mejor pensó que le iba a meter a Como Mola, pero yo a Como Mola no te lo meto ni de coña, porque si te lo meto al cambio, entonces no puedo llegar a barrer. Pero bueno, me ha salido bien. El chaval ahora mismo sí que se ha quedado un poquito a cuadros. El primer turno no lo predijo, utilizó el fit de impulso. Ahora mismo sí que acaba de hacer la Predi, le acaba de salir como el puto culo. Y vamos a acabar atacándole con el coñón batidor. Míralo, 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 míralo. ¡Coñón batidor! ¡Vaya pedazo de piña! ¡Vaya pedazo de piña! Te voy a meter al campo, que no se vaya, que no se vaya. No se va a ir el campo, por favor. No te lo fumes todo. No te lo fumes todo. Lo necesito. Espérate, espérate. Si me quiero cargar a Toxa Pesteleñas, necesito que el campo permanezca y permanece el puto campo. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Para tu puta casa, Toxa! ¡Para tu puta casa, Toxa! ¡Qué grande eres, Iris Chal, joder! Dios mío, lo que acaba de costar esto. Bueno, eso lo sé yo y pocos más, la verdad. Pero lo que me acaba de costar esto no tiene sentido ninguno. Va a entrar, por supuesto, Heidreigon y yo creo que ahora no se la va a jugar. Ahora no se la juega ni de coña. Y claro, si quiero saber en qué se va a encerrar este caballero, que tiene una... Es que huele, pero apesta, ¿eh? Este caballero apesta a que lo está utilizando Pañuelo Erechoni. Bueno, también os digo una cosa, que no me retroceda, porque si me retrocede me cago en su puta madre, también te lo digo, pero vale. No me retrocede. Maravilloso, perfecto. Que sepáis que lleva el cubre campos, el Rila Boomer. No sé muy bien por qué, pero tiene cubre campos porque creo que llevamos 57 turnos con el campo. Ahí está. Llevamos 8 turnámenes. Joder. Me gustaría saber si esto ha sido una tirada de cable o no, pero este combate no lo voy a contar como nada. Vaya, vaya Efe, vaya Efe. Pero ¿por qué me está fallando? Es que a lo mejor soy yo. Por eso no digo absolutamente nada. A lo mejor soy yo. Una vez más me ha tocado contra un hiper mega pro. A lo mejor también ha tirado de cable él porque me he recuperado toda la vida porque había palmado a Toxa porque no sabía muy bien más qué hacer, pero vuelvo a recalcarlo. Yo estoy en línea y veis que voy a buscar combate normal. Yo no sé si fallan los servidores. No sé si falla mi proveedor de internet que no debería. No sé si falla mi router. No sé que está fallando, la verdad. No tengo ni idea. Pero estoy seguro que algo falla. Oye, que a lo mejor fallan mis rivales. A lo mejor se le ha ocurrido tirar de cable porque ha dicho vale, a la verga. No le doy ni tan siquiera dos hits que yo. Por encima se recupera. Toma por culo. Me la suda, me la pela. A lo mejor fue eso. A lo mejor fue eso. No lo sé. Pero bueno, el caso es que no quiero es que no quiero contarlo como victoria porque no sé si he sido yo. Fíjate, fíjate que se ha ido se ha ido mi oponente. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo? Menuda odisea para grabar un vídeo. Dios santo. Solo quiero grabar un vídeo. Solo quiero grabar un vídeo. Nada más. Por favor. Me ha tocado... Hostia, me ha tocado contra Ash. He dicho, quiero grabar un vídeo. Nada más. Y resulta que me toca contra Ash. Pues nada, chavales. No sé lo que va a pasar aquí pero cuando estemos en el lobby con él porque a lo mejor tarda siete horas en seleccionar equipo pues proseguiremos nuestra amadísima y queridísima aventura. Bueno, chavales. Esto es una puta basura. Desde luego hoy no voy a jugar, chicos. Hoy no voy a jugar. El chaval ha declinado las reglas básicamente y el chaval se ha despedido del combate. O sea, estas cosas cuando juego normalmente no me pasan. Así que otra vez cuando veamos el nombre ya directamente corto y al lobby hasta que haya alguien que quiera jugar un pinche combate y que el combate termine bien. Vale, contra Mordo cuando estemos en el lobby seguimos. Como decía la canción Bye, bye Mr. American Bye Chicos, me ha tocado contra el único Pokémon baneado incluso de los Pokémon baneados. El único Pokémon que pertenece a la tier anything a la tier plata tenemos a Willy Rex completamente oxiso completamente cadavérico. Hay paja, vale chicos, hay paja. Maravilloso chavales, la verdad, no puedo decir otra cosa. También tiene aún por encima como estáis viendo a un Pokémon que mete pánico, que mete miedo absoluto que es ese Vaxcalibur, la verdad. Y a partir de ahí pues ni idea, es que aparece encima esta Vaxcalibur que es un Pokémon de tipo hielo y precisamente cuando hablaba de debilidades comunes es que yo soy hiper mega débil al hielo, o sea, como es débil al hielo, este no por suerte pero débil por 4 al hielo, débil al hielo, débil al hielo, neutro al hielo, me van a reventar, me van a defenestrar, me van a poner a 4 patas y me van a hacer 54 millones de hijos. De todos modos, tengo que apelar a una cosa y es que este chaval no sepa ni tan siquiera dónde está sentado porque como sepa dónde está sentado no tengo ni la más mínima opción, bueno, le gusta Spectrier, así que tiene sentido que le guste el Woolly Rex montando a caballito, claro, porque al chaval le gusta ver cosas raras y al final, quieras que no, esto puede llegar a suceder bien. Va a comenzar con el Gengariano, perfecto, no es el Pokémon preferido que podemos tener por aquí, pero tampoco es un pinche desastre, entonces, utilizaré el Triturar, utilizaré el Terrecochiño que no hay ningún Pokémon que vuele o que levite, Efectivy Wonder, pues vamos con el Terrecochiño, venga, vamos, que no lleve la banda, que no lleve la banda guante y que se vaya para su puta, hostia, pues se va para su puta casa, jajajaja, la verdad que estaba convencido que iba a tener la banda guante, no nos vamos a engañar, y estaba completamente seguro, simplemente lo decía por decir, más que nada, porque el 99,69% de los Gengarianos te la agarran con la mano y también tienen la banda guante para poder darte por el saco a continuación, por ejemplo, con el mismo Destinamen, va a entrar con Nathan, Drake, entra, Drake, Indra, y digo yo que Drake, Indra, va a estar atacándome, yo que sé, con hielo, con agua, con agua, con hielo, con hielo, con agua, a ver, deberíamos aguantar cualquier cosa, es un Goldag de mierda, es un Goldag que tiene el pico rojo, o sea, yo no sé dónde lo ha metido ahí, no sé si se masturba a través del pico, por eso lo tiene escocido, a lo mejor escuta los mojinos, no tengo ni idea, ahora sí que tengo un problema, jajajaja, ahora sí que tengo un problema, jajajaja, hola amigo, no falles el coño en batidor, Browstone, rayito hielo, rayito, rayito hielo, vale, no fallo, no fallo, menos mal, no falle, no falle, no falle, se queda el AB, el AB, y me va a reventar, pero ni de coña, voy a cambiar, no voy a cambiar, ni de puta coña, chicos, Sinichá se va al hoyo, porque Sinichá aquí no pinta nada, Sinichá no pinta nada contra Vascalibur, no pinta absolutamente nada contra King Gambit, y aún por encima, pinta menos todavía, es que no dibuja ni una polla tan siquiera, delante de ese Willyrex espectral, así que Sinichá, yo lo siento mucho, vas a tener que utilizar la pajita para otras cosas, te vas a ir para tu pinche casa, güey, boludo, pues nada, rayito hielo, número 2, ha aguantado bastante ya, después de un maquinachone, algo que no está del todo mal, rayito hielo, número 2, y me voy a descansar, lo has hecho bien Sinichá, lo has hecho bastante, bastante bien, de hecho, así que nada, lo lógico y lo normal es que me he tauger porno, y tenemos el Abre Caminos, el Abre Caminos me puede dar una ventaja a Troth, así que, venga, vamos a aprovecharla, tenemos un bosteo completamente gratuito, de hecho Sinichá me ha dejado aquí el camino, bastante llano, ahora que lo estoy pensando, y vamos con el Abre Caminos, me bosteo velocidad, voy a ser más rápido que todo lo que haya detrás, y a partir de aquí, a reventar, madre, es la parte buena, es que mi rival no me va a estar colando las roquichuelas, y eso lo digo básicamente, porque tengo a Rodri Díaz de Vivar, que se puede bostear, que tiene prioridad, y que tengo la banda guante, una banda guante que no me la va a retirar, y gracias a eso, es posible que podamos tener una muy buena opción, de poder vencer el combate, ya veremos, tenemos que jugar muy bien nuestras cartas, es verdad que a lo mejor mi rival, no es el mejor jugador del estero de la humanidad, de momento no lo está haciendo del todo mal, pero también necesitamos nuestras cartas activas, el general supremo de Móstoles, por supuesto, eso siempre se activa, siempre se tiene que activar, y se tiene que activar, y el general supremo Móstoles, y te meteré el garrote, como si fuera tu c... ¿Qué? ¿Tajo? ¿Tajo? ¿Pero qué? ¿Pero qué tajo? ¿Te haces con ta... ¿Pero qué? Bueno chavales, yo no sé qué está pasando por aquí, yo no quería perder, yo pensé que le podría dar dos hits que yo, como veis, no le doy dos hits que yo, así que f en el puto chat, no le doy dos hits que yo al buen ardo del King Gambot, pero King Gambot puede ser goleado por el Colminardo, sigue, tú sigue, tú sigue guapetón, sigue con Tajito Umbrio, evidentemente que tenga Tajumbrío, que no tenga el genufendiente, que no haga la genuflexión, que no se arrodille delante de nosotros, que no nos quiera comer el glande, eso indica que el jugador tampoco es del todo bueno, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, vamos a meter las trampicholas locas, esto nos puede ayudar, si retira a caer, ¿Dónde momento no ha retirado a nadie? Pokémon que ha entrado al campo de batalla, Pokémon que ha sido retirado en caja de pino, y luego ya veremos, porque ha sido enterrado, y nadie le ha podido llegar a rezar, pero a lo mejor a caer don, sí que merece alguna clase de rezo, sobre todo, porque no ha sido baneado de Smogon, algo que yo creo, que tiene que rezarle a 15 monjes judíos, porque es que si no, no tiene sentido ninguno, efectivamente lo va a retirar, el primer Pokémon que retira, y entra, la acción que vaya a tomar ahora, va a ser fundamental, de cara al futuro, sacrificar a alguien, teracristalizar a otros Pokémon, teracristalizar a este, aguantar el movimiento de tipo psíquico, que me va a colar, o de tipo planta, que me va a colar seguramente de tipo psíquico, porque va a golpear con el staff, meterle el de salve un por cuatro, y mandarlo para su puta casa, que podemos hacer ahora, hacer ahora con Firmed, sobre todo, porque luego está ese Vaxcalibur, voy a sacrificar a Ogreporno, madre mía Willy, madre mía Willy, yo no sé si debería, yo no sé si esto es lo mejor, disculpadme que no haya pensado tantísimo, pero es que ver a este Willyrex delante, me pone nervioso al instante, ver a este Willyrex delante, me quita de mis casillitas psíquica, me encontra mua, y evidentemente Ogreporno, se acaba de ir para su puta casa, hombre, para tu puta casa Ogreporno, por no poder darle dos hit que yo, facilísimamente, pues bien, tenemos triturar, a ver, a ver, yo no sé si lo va a teracristalizar o no, y eso, lógico, es un problema, a ver, un problema, es un puto problema, la verdad, yo voy a hacer que me lo pienso un poquito, como siempre, voy a meterle Amazon 33, tenemos triturar, no sé si lo va a teracristalizar, la idea era que lo hubiera teracristalizado antes, para saber a qué atenernos en el futuro, no ha sido el caso, yo voy con el triturar, y ya veremos qué sucede, vale, va a tener la banda guante, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene banda guante, no tiene banda guante, joder, vale, primer escollo, pero no hay que alegrarse, chicos, queda Vax Calibur, estando Vax Calibur, estamos jodidos, y lo digo de coña, estamos muy jodidos, muy jodidos, estando Vax Calibur, entonces entra Tacitus, que no sé si va a ser él o no, pues sí, va a ser él, Tacitus, dándolo todo Tacitus, Tacitus cabrón, Tacitus, joder, joder, Maribel, amigo, vamos a tratar de jugárnosla un poquito, voy a teracristalizar a este Pokémon, Dios santo, a lo mejor lo estoy haciendo como el puto culo, no sé si se va a bostear, no sé si va a tirar esquil alada, a ver, el jugador no parece lo mejor que existe, simplemente está utilizando Pokémon hiper mega poderosos, Pokémon que ganan por sí mismos prácticamente un combate, y que meten una presión sideral, y resulta que va a teracristalizar a Vax Calibur, vale, ha aprendido la lección, ha dicho, vale, me ha dado por el culo con ese Pokémon, pero no me va a dar por el culo nunca más, nunca más, pues fatal todo esto, esto está fatal, voy a utilizar el triturar, como veis, no le quito nada, le quito nada y menos, pero por lo menos le bajo la defensa, hay que se bostea, hay que se bostea con danza por culo, se bostea con danza por culo, pero sigo siendo más rápido que él, por lo menos, eso sí, sigo siendo más rápido que él, pues venga con el Minardo, tienes que ayudarme un poquito, no te pido que me ayudes mucho, solamente te pido que me ayudes un poquito, solo pido que no se cuele otro danza por culo, porque como se cuele dos danza dragón, entonces sí, asalto, espadón, y va por todas, hemos más o menos aguantado, lo cual me parece muy loco, eh, muy loco, la manera en la cual hemos aguantado ese pedazo de asalto espadón, pero que sí, que estamos muertos ya, coño, ¿qué hace? hostia, pues se la ha jugado, eh, se la ha jugado, porque tiene colmillo hielo, si aún fuera un chuzos, o algo por el estilo, no te digo que no, pero lo que acaba de hacer ahora, hacer ahora con firme, cuidado, eh, voy a aprovechar para intimidarlo, voy a seguir siendo más rápido que él, porque él tiene 300 de velocidad, nosotros tenemos 306 de velocidad, por lo tanto, somos un poquito más rápidos, y al llevar el pañueloncio de Choni, pues imagínate que el chiste se cuenta completamente solo, completamente solo, boludo, pues a dar por culo, ¿no? Me están comentando por aquí, venga va, terricochiño, terricochiño, lolo, lolo, vaya pedazo de piña, jajajaja, terricochiño, más piñoncio, hacen que Vax Calibur, se vaya al hoyuelo, tenía otra opción también, que era meter a la banda guante, y que lo reventara, y que yo me bostease la velocidad, y luego, a ver, rezar que por ejemplo, no tuviera la esquila al lado, o por el estilo, pero, esa opción, esa opción era un poco F, era un poco mierda, la verdad, para que nos vamos a engañar, y ahora nada, terricochiño, no puede triarquistalizar, se retira, porque es un por dos, a King Gambit, y es un por cuatro, además, a Ferroputas, así que, no habría ninguna clase de problema, hemos conseguido vencer a un Anything Goes, y hemos conseguido vencer a Vax Calibur, con la pedazo de debilidad, al tipo hielo que tiene todo mi equipo, y ahora en serio, esta sí, que la vamos a sumar, son cinco victorias ya, la anterior, no la quiero contar, porque es que no sabemos que ha sucedido, y no lo considero justo, quiero contar las victorias justas, igual que aquella vez, que no sabía si iba a ganar a perder, tampoco contó para nada, pues esto es exactamente lo mismo, o sea, no se puede contar, a veces sí, a veces no, cuando es justo se cuenta, cuando no es justo no se cuenta, y ya está, aquí vamos a hacer las cosas lo mejor posible, y yo creo que tenemos cierta inteligencia, aunque no sea mucha en mi caso, pero bueno, tenemos cierta inteligencia para saber, que habría ocurrido, o que puede llegar a suceder en un combate, con la experiencia que tenemos y demás, entonces, cinco victorias consecutivas, hemos salido de algo muy gordo, y yo a este equipo, no le auguro un buen futuro, a ver, una semana más le queda mínimo, y no nos vamos a engañar, si a partir de esa semana se va el hoyo, tampoco pasa nada, porque a partir de la siguiente, ya podremos estar utilizando los Pokémon, de la segunda parte del DLC, espero que podáis dejarme un pedazo de like, que compartáis el vídeo con vuestros colegolas, yo por mi parte me despido, os mando un saludito, y un abrazo enorme a todos vosotros, cabronardos, y cuando nos vemos, cuando nos vemos, pues espero, que en el vídeo de mañana, mientras tanto, disfrutan la vida, y apelárselo un rato, coño. ¡Gracias! ¡Gracias!